Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Sheila Gilópez, trabajadora social de educación inicial. El tema de hoy es crianza compartida, creando vínculos afectivos con amor. Bueno, antes de realizar las actividades, les voy a compartir esta información, la cual va dirigida a papá, mamá y cuidadores. Bueno, sabemos que todos los seres humanos durante la etapa prenatal tenemos cambios en el cuerpo, sobre todo en la relación afectiva con la madre. Por eso es importante el vínculo maternal, es decir, donde la mamá interactúa constantemente con el bebé y posteriormente, después del nacimiento, pues es la crianza compartida. Ambos son muy importantes, ya que le van a proporcionar al bebé, niñas y niños, un desarrollo cognitivo y emocional. Pero ustedes saben, ¿qué es el envoltorio maternal? Bueno, son los intercambios del bebé. Es decir, cuando el bebé está dentro del útero, la mamá no solo le proporciona los alimentos y las defensas inmunológicas, sino también las emociones, los pensamientos que le provoca a ella con el efecto de los sentimientos al esperar la llegada de su hija o hijo. Por eso es importante que la madre tenga esos cuidados durante la etapa de gestación, porque le va a permitir al niño un buen desarrollo. Asimismo, posteriormente, después del nacimiento del bebé, esa crianza compartida se debe ir ampliando cada vez más con quienes, bueno, con la participación activa del padre o cuidadores, ya que ambos van a influir totalmente en el desarrollo de los bebés, niñas y niños, los cuales serán importantes durante los seis primeros años de edad, ¿sí? Y también estas serán unas semillas bien bonitas que perdurarán toda su vida. Bueno, asimismo, les tengo preparado unas actividades bien sencillas y bonitas que podemos realizar con los bebés, niñas y niños, ¿sí? Iniciamos. Y les comparto, ¿sí? Este bonito muñeco, vamos a simular que es un bebé, ¿sí? Y a los bebés, a las niñas y a los niños, les encanta bastante lo que son los cantos, ¿sí? Cantos con movimientos, cuentos, poemas, adivinanzas, ¿sí? Y conforme van creciendo y de acuerdo a su edad, bueno, se van poniendo en cada uno de los juegos la complejidad. Entonces, para los bebés, bueno, si vamos a realizar a la hora de la siesta, tenemos que colocar al bebé en una posición de cuna, lo más cómodo posible, ¿sí? Y empezamos nuestro canto. Pueden ser cantos inventados o que en algún momento, pues nosotros conocemos a través de otros medios o bien que, pues, nos recuerden a mamá o algún cuidador. Y dice así. A la rorro, a la meme, este niño no se duerme. Si durmiera, cuántos besos no le diera. Y constantemente lo acariciamos, ¿sí? Tocamos sus manitas, sus pies, que él sienta, ¿sí? Ese calor que uno le está proporcionando a través del abrazo, el arrullo y el canto, ¿sí? También podemos realizar actividades de cuentos con los bebés. Lo colocamos, ¿sí? Siempre en una posición correcta, con cuidado y en un lugar cómodo. Siempre lo vamos a estar viendo directamente. No perder el contacto visual, ya que es muy importante. Tanto con los bebés, niñas y niños. Y podemos realizar con ellos este juego con manos. Por ejemplo, ¿sí? Le podemos empezar a decir al niño, vamos a jugar con las manos, ¿sí? Este juego se llama, cuento, juego con manos. Y dice así, Tengo unas manitas que Dios me dio, lindas y bonitas las tengo yo. Y sirven para tocar. Estas son mis manos y estos son mis dedos. Y también tocan algunas partes de su cuerpo, como sus brazos, sus manos, sus pies, sus piernas, su cabeza. Y al mismo tiempo también le pueden ir mencionando al bebé las partes de su cuerpo, ¿sí? Asimismo, con el bebé podemos realizar lectura de cuentos. Ya sea que estén acostados o sentaditos, pero siempre en un lugar cómodo y que sea de cuidado. En los cuentos podemos realizar, ¿sí? Gesticulaciones o movimientos corporales, sonidos, a manera de que nosotros interactuemos totalmente con el bebé y captemos su atención. Este cuento se llama Los amigos del pequeño búho. ¿Quién está cabeza abajo? Es el señor murciélago. ¿Quién va dando saltos por la hierba? Es la señora liebre. ¿Qué es la bola de pinchos? Es el señor erizo. ¿Quién se esconde tras un antifaz? Es el señor mapache. ¿Qué son todas esas lucecitas? Son luciérnagas. Y sale el sol. ¿Y quién vigila que no pasen nada? Es mamá búho. Hora de acostarse. Entonces, los cuentos podemos realizar movimientos, gesticulaciones y sonidos, ¿sí? También a los bebés les podemos compartir, ¿sí? Poemas. En los poemas, ya sea que también sean inventados o que ya tengamos algunos que ya no sepamos de memoria. Por ejemplo, un poema para el bebé que dice así, mamá, tengo una mamá que es hermosa como una rosa y bella como una estrella. A mi mamá la quiero mucho y le doy todo mi corazón. Te amo, mamá. ¿Sí? Entonces, estos materiales los pueden elaborar ustedes de manera sencilla o bien con objetos que tengan en casa. También tenemos los cuentos con pictogramas, ¿sí? Ya sea para trabajar con los bebés, niñas o niños, a ellos les encanta bastante. Este cuento con pictogramas se llama Mi Familia. Dice, en mi casa los trabajos están muy bien repartidos. Un día mi papá plancha y mi mamá hace la comida. Otro día mamá lava la ropa. Mientras papá lava los trastes. Mi hermano va por el pan y yo limpio mis zapatos, ¿sí? Bueno, esta actividad de cuento con pictogramas también es muy gratificante ya que les ayuda a los bebés, niñas y niños, ¿sí? Desarrollar su lenguaje. Dentro de otras actividades, también podemos implementar para los bebés, niñas y niños, de acuerdo a la edad, diferentes actividades como esta que es la del dado. Si es para los bebés, bueno, como todavía no tienen la fuerza en los bracitos, ¿sí? Están apenas en pleno crecimiento y desarrollo. Bueno, nosotros como adultos podemos aventar el dado. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, podemos aventar el dado y cuando caiga, ¿sí? Nosotros le podemos decir al bebé, esto es una vaca y la vaca hace mu. Entonces, aquí nosotros le estamos diciendo al niño, ¿sí? El nombre de la vaca y sus sonidos. Si fuera actividades para niñas o niños, ¿sí? Entonces, ellos solitos van a aventar el dado. Y lo mismo, cuando caiga, bueno, aquí ya vamos a implementar lo que es la descripción, no nada más decir el nombre o preguntarle el nombre al niño que qué imagen cayó y qué sonido emite, sino también sus características. Por ejemplo, bueno, este es un pato, ¿sí? El pato hace cuac, cuac, cuac. ¿Qué características tiene? ¿Qué características físicas? Este, dos patas, pico, etcétera. Bueno, recuerden que tenemos varios tipos de juegos. Están los juegos funcionales, los juegos de construcción, juegos simbólicos y los juegos de reglas. En cada uno de ellos, ¿sí? El niño va a adquirir nuevos conocimientos, experiencias que le permitirán desarrollo cognitivo y emocional. Por eso, papá, mamá, acuérdense que es bien importante la crianza compartida, ya que le van a ayudar a los bebés, a las niñas y a los niños, ¿sí? A experimentar un cúmulo, ¿sí? De aprendizajes, lo cual va a contribuir a ese desarrollo tan importante que es el cognitivo, el emocional y social, ¿sí? Que le va a abrir ese panorama bien bonito, ¿sí? Más si es positivo, de manera amorosa, como lo mencioné anteriormente. Y para ustedes como familia, les va a aportar una ayuda totalmente gratificante, ¿sí? Entonces, no olvidemos darles ese espacio a nuestros bebés, niñas y niños, de manera amorosa. Que sean tiempos o espacios de calidad, no de cantidad. ¿Para qué? Para crear esos vínculos afectivos que serán muy, muy importantes en el desarrollo y crecimiento de cada uno de los bebés y niñas y niños, ¿sí? Entonces, con todo esto, les invito a que en casa, en cualquier espacio que ustedes tengan, les brinden ese acompañamiento fundamental a los bebés, pero de manera amorosa, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Redoblar esfuerzos en cada una de las actividades. No pasa nada si cantamos, si hacemos movimientos corporales, gesticulaciones, pero de manera grata, de manera amorosa. ¿Para qué? Para que los niños se sientan seguros de sí mismos y vayan desarrollando su personalidad, pero positivamente, lo cual a nosotros como papá, mamá o cuidadores nos va a ayudar mucho, ¿sí? En esa relación, en que ellos nos conozcan y conocerlos, ¿sí? Ahora bien, pues, me despido de manera cordial, papá, mamá, cuidadores, ya que esta sección fue para ustedes, para saber qué actividades tan sencillas y bonitas podemos llevar a cabo. Recuerden, mi nombre es la profesora Sheila Gilópez de Educación Inicial. Para ustedes, papá, mamá, niños y niñas, ¿sí? Saludos cordiales, besos y abrazos con cariño. Se despide de ustedes la maestra Sheila. No me olviden y espero verlos pronto. Con el tema, acuérdense, crianza compartida. ¡Gracias!